¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos aquí en una nueva partida en el mapa de canal Y bueno, he empezado un poco antes porque aquí, compañeros de mi equipo En cuanto ha empezado la partida, se han puesto a trackear a los del otro equipo Y han dicho que son los 5 champiñón Y que nada, básicamente estamos jugando contra 5 champiñones en el otro equipo Así que nada, partida en el mapa de canal Como digo, empezamos atacando, va a ser partida dura Vamos a ver lo que podemos hacer, chavales, la verdad Vamos a ver lo que podemos hacer Ojalá que salga bien o que por lo menos salga una partida interesante de ver Los 5 champiñón, Sean, entonces Bueno, maravilloso, vamos a hacernos de los guiris Vamos a creérnoslo Porque va a ser el título del vídeo Y aparte, pues, pues, bueno, pues yo que sé Si dicen que son champiñón, pues ya está Pues champiñón, no pasa nada Vamos allá, vamos allá Me voy a cambiar, eso sí A ver, chavales, ¿qué me pongo? Necesito, no llevamos granas pimps No llevamos granas pimps Hay que intentar abrir Habría que ponerse granas pimps Me han maneado a una de estas Son muy hijos de la grandísima Una osa a lo mejor, quizás No lo sé, me apetece jugar con el arma de Cerment La verdad, sé que vamos a jugar con una osa con pimps Vamos a ver si podemos abrir y le damos caña al temario, ¿no? Vamos allá Van a estar arriba, supongo, ¿no? A lo mejor están abajo No tengo ni idea Al ser osa, mira, por lo menos Estoy más tranquilo, ¿sabes? Por el tema de los spawn picks y todo eso Vale Ok Creo que están abajo, ¿eh? Os lo digo en serio No sé por qué Creo que tengo la sensación de que están abajo No están aquí Efectivamente, no están aquí It's down stairs, yes O sea, no están aquí Hijo de puta Salido directamente abajo, tú ¿Qué quieres pushear, a quién? Voy a ir con el Slech, ¿eh? Open the hatch, bro Bomba localizada Me la pegan, ¿no? Vale, el Troy ese se ha cargado a todos Increíble Nada, nomás hacerse un puto botardo El Troy ese se ha cargado a todos Increíble O sea, el Troy ese ¿Cómo, cómo, cómo, cómo coño Se ha cargado la nómaz? Es que no lo entiendo O sea, ¿cómo coño El Troy sabía que la nómaz estaba adentro? Es que no lo entiendo No lo entiendo Tampoco entiendo por qué el Slech No ha abierto La puta pared ¿Sabes lo que te quiero decir? Vaya tela, tío Joder, era ronda Que podríamos haber ganado perfectamente O sea, era ronda Muy ganable No sé dónde coño estaban La verdad No sé a qué coño estaban jugando Estas gente ¿Sabes? Pero ya te digo O sea, era una ronda muy ganable Porque habíamos tomado Absolutamente todo ¿Sabes? Teníamos todo cortado No nos podían venir por atrás O por lo menos la nómaz Yo creo que hubiese cortado O sea No sé ¿Sabes? Hemos perdido Porque un tío Se ha hecho a tres personas Literalmente Por eso hemos perdido Te van a salir, amigo Por Dios Mira atrás Tienes balas, tío La madre que te parió ¿Sabes? O sea No por otra cosa, tío Qué rayada, macho Bueno, pues nada Pues siguiente ronda La verdad Esto no creo que lo gane El tío ni de coña Está tocadísimo Al guarden Yo por lo menos No lo he tocado Sin más Me ha hecho igual Me ha matado El tío me había visto Ya está Pero Te voy a hacer prefer Madre mía Este tío se mueve Con mi puto padre Dios santo mío La madre que me parió Bueno, no pasa nada Vamos a ver Lo que podemos hacer, amigos No son muy buenos El problema es que Nosotros son muy malos ¿Sabes? O por lo menos Ha sido la sensación Que me ha dado a mí En esta ronda Vamos a ver Lo que hacemos ahora Vamos a ver Lo que hacemos ahora Ahora van a ir arriba Vamos a pillarnos Una cosa de nuevo A ver si Si se pillan un Ace Y podemos hacer algo Vamos allá Vamos allá, amigos Venga, va Vamos a ver qué tal Ahora, efectivamente Están arriba Como he dicho Así que, mira Tenemos Thermite y Ace Nos aseguramos De que vayamos a abrir Seguro, vaya A no ser que estén Quemando con Badget Y sea jodido Pero, pero bueno Ojalá que no Vamos a ayudar Cuidado con los Spawnpicks Con los Runout Vale Vaya, hostia Le ha pegado esto Increíble ¿Por qué no habrá? ¿Por qué no habrá? Tío, esta... Eh... Eh... O sea, qué... Mira, mira, mira O sea, tío Increíble, manche Uno para uno Ojo, eh Va, esta partida Creo que va a ser 4-0 de manual Esta partida Creo que va a ser Va a ser 0-4 de manual Chavales O sea Definitivamente He tenido mala suerte Yo creo O sea, definitivamente Yo creo que he tenido Mala suerte O sea, no, no No sé No sé Definitivamente He tenido mala suerte En el equipo O sea, 100% O sea, ellos son Decentes Y nosotros son muy malos O sea, poco Poco se puede hacer Van a ir a mapas Eh... Nos pillamos un Fuzzer Nos pillamos un Fuzzer Vamos a pillarnos Un Fuzzer, hermano Me la pela Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos Un... Un Fuzzer 100% Ojo porque van a hacer Spawn peek aquí Vamos Todo Dios Vamos a ver si nos podemos Llegar a alguien Ibar, cuidado con La puerta al fondo De rojas No va a salir nadie de ahí Tío No Está campeando Eh... Nah, esta partida Va a ser 0-4 de manual Os lo he dicho O sea Esto Es que de verdad O sea, mi equipo Es nefasto ¿Sabes? O sea No es una partida Muy tal ¿Sabes? Vengo a hacer un 4-0 Pues ahora el 0-4 Me lo van a meter a mí Ahora me lo van a meter a mí No sé qué hacer O sea Quiero pusher arriba ¿Puedo? ¿Puedo pusher arriba? A ver cómo está esto Aquí está cerrado Uy, aquí tiene el reforzadito Es que encima son Unos trejas de cuidado ¿Sabes? Bomba localizada Es que estamos cayendo Uno por uno ¿Sabes lo que te quiero decir? Estamos cayendo Uno por uno ¿Sabes? No Le he metido a este No sé Pero cómo no muere, tío Que sé que es una pistola Obviamente lo sé Pero Por favor Por favor, tío Por favor, tío Por favor ¿Sabes? O sea Por favor, tío Nada, chavales Sin más O sea Partida rápida Que quiero que Que veáis Porque bueno Pues yo que sé ¿Sabes? O sea Tengo ahí el título Fácil, ¿no? Sí, tío O sea Guau Es que La madre que me parió La madre que me parió Pues toma, hostia A Freddy Y tú Toma, hostia A Freddy Y tú Mira, mira, mira Atento Atento A hostia del Freddy Toma Vamos a A esperar A que moran todos Por Spawn Pick, chavales O cómo va a ser Esta ronda Esta ronda Os lo voy a decir Cómo va a ser Antes de que pase, ¿vale? La gran mayoría De mi equipo Va a hacer Spawn Pick Se van a pegar todos O sea Uno para uno De Spawn Pick Y nos vamos a quedar Fácilmente 3 para 5 Porque vamos a perder Todos los traves Y nos vamos a quedar Un 3 para 5 De inicio Los primeros 20 segundos 25 segundos De ronda Yo creo que es lo que va a pasar La verdad O sea 100% A lo mejor no, eh A lo mejor el Doc No hace Spawn Pick O sea, a lo mejor no, eh Pero Es que el Doc ¿Sabes? Es el que Pensaba que iba a hacer Spawn Pick El primero Pero está FK Como en la anterior ronda Así que no No lo va a hacer El Cat Sí, por lo menos Así que Y el Doc Ahí va, ¿no? El Doc va 45 segundos tarde Pero ahí va El Kite va a caer Como El pobrecito del Kite Va a caer Como un muñeco ¿Sabes? Mira Vamos a mirarlo, ¿vale? El Kite va a caer Como un puto muñeco Mira, pues no Se ha ido por atrás Con tiempo suficiente, ¿tú? Hostia, había otro Mana Vamos a aguantar aquí Mana Aspa Solo está vivo Uno de los atacantes Increíble Lo último lo voy a tener Fuera del bridge 100% Me pensaba que estaba Aquí en ponte Pero no No sé dónde puede estar Ojo A ver Bueno, increíble ¿Qué me ha dicho esto? Sí, a ver La verdad La he metido Buena hostia La llana He hecho Hay un primer ahí Un poco, ¿no? Bueno, me he metido Una ronda, chavales Por la cara No está mal Yo qué sé La verdad O sea De repente Hemos ganado Todos los trades O sea Mi equipo ha ganado Todos los trades Es increíble Kayak Vale Vamos a pillarnos Un Doc, ¿no? ¿Nos pillamos un Doc o algo? Es que me apetece jugar con MP5 La verdad Me apetece jugar con Mira, 1.5 Es que me apetece jugar con la MP5 Me apetece jugar con la MP5 Vamos a Jugar No sé Esta partida la vamos a perder ¿Vale? O sea Es imposible remontarla Así que vamos a jugar Muy Muy fragg Muy risky O sea Nos la vamos a jugar mucho ¿Vale? Tampoco sin ser imbéciles ¿No? A lo mejor sí Pero Voy a intentar que no Porque tampoco quiero morir Por la cara Pero sé que es cierto Que me la voy a jugar un poco ¿Sabes? O sea A lo mejor alguna jugada así Agresiva tal Pues hago, ¿no? Como en la anterior ronda Vaya En la anterior ronda He ganado todos los travels En esta no voy a ganar Ni uno Atentos, ¿eh? Aquí estoy intentando Hacer el contragace Pero Pero Ya me entiendes Ha pasado un dron Por aquí, ¿no? Y Pare Y Y Y Pare Vamos a reforzar esto Aquí Ya lo ha reforzado Mi colega Maravilloso Yo no voy a hacer spam pick No voy a ser Tan imbécil De hacer spam pick Vamos a quedarnos en bundo La mensaje Te voy a pusear del tir Y no creo Ni voy a llenar No Tendría que haber puesto La pistola a escopeta No sé por qué Que no me la he puesto Los atacantes han localizado Una bomba Cámara activa Y enviando señal ¡Cubridme! ¡Ah! Cargador nuevo Joder puta Está arriba Aquí Se ha metido el cabrón ¿No? Vale I'll slap scuba One is by main stairs No Tengo otro fuera Tío Tengo otro fuera Tío ¿Qué hace este tío aquí? La madre que te parió Cabrón Nada Lo hizo bien Vale Yo qué sé No me imaginaba Que hubiese un tío aquí ¿Sabes? El puto troll este Tío Yo no entiendo Pero bueno Gente Yo qué sé Eran mucho mejores Que nosotros Y hasta Sabes O sea Poco más se podía decir Mi equipo Pues bueno Es lo que hay Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Hay partidas así Es lo que tiene Así que nada Nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós